Ya estamos aquí con la entrevista que me da muchísimo gusto recibir en este día. Está con nosotros Isaac Carreón, que es el CEO, el director de Co-Tech. ¿Quién es esta empresa? Bueno, nos va a hablar. Vamos a hablar de qué es el coworking. ¿Qué les parece? Les voy a poner en los mensajes. Bueno, más bien aparece aquí en la pleca cómo se escribe CO-C-O-W. ¿Les parece? Si así saludamos a nuestro invitado como Hola Isaac o Hola Co. Y en un momento más los leo al aire. Recuérdenme poner el nombre de su empresa, agencia, para saludarlos también. Pues Isaac, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias por estar en este espacio. ¿Cómo estamos? Hola Miguel, muy buenas tardes. Hoy un gustazo tenerte aquí. ¿Me podrías platicar qué es CO? ¿Qué son los coworking? ¿De dónde viene esta tendencia? Y sobre todo, también, ayúdame a entender este tipo de coworking, este tipo de empresas que tú representas o a la que tú diriges. ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros? ¿Cuál es la relevancia en este momento de que hablemos de este tema? Si me puedes explicar un poco. Sí, mira, el concepto no es algo muy nuevo. Ya tiene ya bastantes años. Empezó en países de primer mundo, de hecho. Y de hecho nosotros venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora mismo los doctores, seguramente cuando estás sentido mal o cuando necesitas de pronto algún tipo de estudio o revisar algo, pues acudes a ciertos edificios donde hay varios consultorios. Y de pronto el doctor te puede decir, oye, ¿sabes qué, Miguel? Esto no es un tema aquí de tu cachete, ¿no? A lo mejor tienes que ir con un otorrino. Dices, ¿y con quién puedo ir? Dices, aquí al lado hay uno, te lo presento, ¿no? O sea, ya hay muchos gremios que han estado acostumbrados a trabajar en este tipo de grupos. Entonces el coworking empezó a crecer en países de primer mundo cuando sobre todo personas creativas se empezaron a unir a trabajar, a tratar de compartir gastos, compartir ideas, hasta compartir a veces clientes, ¿no? Había agencias creativas o agencias de publicidad que además compartían oficinas con diseñadores o con personas que de pronto desarrollaban páginas web, etc. Entonces así es como empezaron los primeros coworkings. ¿En qué han evolucionado? Y lo que hoy estamos justamente enfrentando. Los coworkings han crecido no solamente para satisfacer a empresas pequeñas o satisfacer a freelance o a pequeñas pymes. También los coworkings han crecido y desarrollado espacios de trabajo para poder recibir empresas desde 100 hasta 500 personas. Ya hoy día una compañía ya no necesita tener dentro de sus gastos operativos el comprar escritorios, atender temas de luz, internet, teléfono, seguridad, mantenimiento. O sea, las compañías hoy día se quieren dedicar a su core business. Quieren dedicarse a que la empresa crezca y enfocarse en su empleado, ¿no? Están trasladando toda la responsabilidad y toda la gestión de un espacio de oficina a empresas como las nuestras, ¿no? Y es lo que ha provocado que en los últimos años hayamos crecido a tasas de más del 300% alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos innovar al respecto en esta industria? Existen muchos mecanismos, o sea, desde las cosas más pequeñas y más simples, que puede ser hasta una reunión como esta. O sea, que a veces cuando tienes una oficina puedes tener una o dos salas de reuniones, ¿no? Pero cuando estás en un espacio colaborativo como CAO o como muchos que existen, tienes N cantidad de espacios para poderte reunir. No estás limitado. Y es más, ahorita mismo en épocas de pandemia dices, oye, pues me queda muy difícil trasladarme hasta la oficina, ¿no? ¿Podría asistir a un espacio colaborativo que me quede cerca? Por supuesto. O sea, estas redes de espacios te permiten ir al que te quede más cerca de tu casa y posiblemente hasta caminando, ¿no? Entonces, en temas de innovación ayudan muchísimo al traslado de las personas, ayudan a que tengas acceso a tecnologías que difícilmente podías tener si tú tuvieras tu oficina propia, ¿no? El año pasado se presentó en el Mobile World Congress un protocolo de internet llamado Wi-Fi 6. O sea, apenas fue presentado el año pasado en Barcelona. En CAO ya tenemos ese protocolo implementado en todos nuestros espacios. O sea, la velocidad de conexión en el que tú puedes experimentar en un espacio como CAO es enorme. O sea, tenemos túneles de un giga simétrico de internet. Si tú imaginas un giga, o sea, una empresa como Sky tiene dos gigas y es una empresa de televisión. Que tú tengas en tu oficina de cuatro, cinco, quince personas un internet tan amplio, pues te limita bastante porque puede ser mucho más caro. Entonces, puedes tener acceso a economías a escala. Es una manera muy importante de poder innovar. Tienes personal de limpieza, personal de seguridad. Ahora mismo con lo del COVID, todas las empresas que están planteándose abrir nuevamente sus oficinas se han tenido que capacitar en los portales del gobierno. Han tenido que tomar sus cursos, comprar todas las protecciones, toda la infraestructura alrededor de dispensadores de gel. Infraestructura para los nuevos filtros de aire acondicionado, sensores de calor, etc. Todo eso te implica una barrera y en cambio si estás en un espacio como CAO o varios espacios colaborativos, nosotros ya tenemos esa tarea de adquirir toda esa infraestructura y poder prorratir ese costo en todos nuestros clientes. Entonces, eso sí se vuelve un diferenciador bastante clave para que las empresas no tengan que recurrir a ese gasto en CAPEX que sabemos que va a ser transitorio y que posteriormente qué va a hacer con él. Hasta las cosas más simples como poder organizar una, poder registrar una visita o poder registrar tus horas, salas de juntas, etc. Dime Miguel. Muy bien, creo que me parece interesante. Entonces, al final divides un coworking, es un espacio conjunto, como bien nos estás explicando y a ver si entendí bien. Un coworking es un lugar en donde podemos compartir gastos, también espacios con otras personas, otros profesionales. Es una oficina compartida, ¿es correcto? Estoy entendiendo bien. Al grande rasgo sí es una oficina compartida, pero yo lo vería más como un hotel, ¿sabes? Ah, caray. Es un hotel, un hotel grande donde tienes todos los servicios incluidos. O sea, tienes la posibilidad de irte con, voy a poner un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Tú vas a ir de vacaciones y tienes la posibilidad de rentar una casa. Y cuando rentas la casa, los niños en la mañana se despiertan y dicen, papá, quiero ir a la alberca, no sé qué, quiero asayunar y yo quiero hot cakes, yo quiero sándwich, yo quiero huevo. Y dices, oigan, a ver, espérense, nada más puedo atender una cosa a la vez, o huevo o sándwich. Y antes de ir a la alberca hay que atender las, o sea, te puedes meter en una cantidad de tareas que son propias de la vacación. O sea, cuando tú asistes o visitas un hotel all inclusive, te despiertas básicamente y dicen, bueno, vamos a asayunar y vamos a ir al bufete. Y en el bufete tienes la opción del huevo, del hot cake, de la leche, del cereal, de la fruta, etc. O sea, tienes una serie de servicios que están puestos para todos los del hotel. Y una vez que sales de desayunar, dice tu esposo, oye, pues yo me quiero ir a la playa, los niños se quieren ir a la alberca, alguien más se quiere ir a jugar fútbol, alguien quiere asistir a una clase de tenis, alguien desea meterse a vapor, al spa. O sea, el hotel te ofrece esa infraestructura. Entonces, nuevamente, si tú estuvieras rentando de manera tradicional la casa para las vacaciones, dicen, oigan, vamos a hacer una cosa a la vez porque no se puede todo. O sea, necesitamos organizarnos. Cuando sales de un espacio como CAO, de pronto tú puedes decir, oigan, ¿saben qué? Esta semana vamos a tener cinco reuniones a la par. Yo ocupo las diferentes salas de reuniones. Es decir, quiero tener un congreso, invitar a 85 personas a mi congreso. Utilizas la sala de capacitación. Oye, quiero hacer una carne asada para el equipo, para generar mayor confianza en ellos y que me puedan explicar qué es lo que les preocupa. Entonces, convocas unas cervezas y una carne asada en la terraza. Oye, además, mi equipo va a llegar en bicicleta, ¿no? Y hay gente que llega en patinete y gente que llega en coche. Tenemos todas esas capacidades. Entonces, es una manera en la que tú te puedas montar en la infraestructura de un edificio corporativo y que tengas acceso a todos los beneficios, aunque tu empresa sea de una persona o de cinco o de cien. Muy bien. Permíteme, Isaac, leer un poco de los comentarios y saludar a la gente que nos está viendo y a los que nos han dado like. Por ejemplo, en LinkedIn quiero saludar a Don Toño Caranza. Un gusto que nos esté viendo. Déjenme ver quién más nos está viendo. Raúl Fernández nos dio like. Vargas, gracias. Mario Alberto Esparza, un fuerte abrazo. A toda la familia de Deloitte y GS1. Alejandro Gamboa de Umbrella RP. Un fuerte abrazo. Y José Luis Carapia. Bueno, oigan, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya veo que sí hay unas preguntas aquí en Facebook. Permítanme hacerlas. Nos dice Miguel Ramírez Vergara, ante el éxodo de empleados al home office, ¿cómo piensan atraer co-workers a sus espacios de trabajo? Bueno, muchas gracias primero por tu pregunta. Y yo añadiría un poco, mi estimado Isaac, ¿los co-working están en crisis? ¿Están por desaparecer? ¿Está viviéndose algo grave con ellos por todo este tema de la pandemia? Yo creo que esa es una excelente pregunta, la que también realicé tu, Tocayo Miguel. Ahora mismo yo estoy transmitiendo desde mi casa. O sea, el home office no ha venido a desplazar los espacios de oficina, sino más bien el home office ha venido a complementar tu oficina. Ahorita realmente lo que está sucediendo, un boom, está cambiando la manera como las empresas conciben su oficina. Porque anteriormente tú eres una empresa y tienes espacio para 500 personas. Y ahorita las personas que administran esa oficina llegan y dicen, oye, pues tengo a las 500 personas en home office. Y apenas están empezando a venir las personas que tienen actividades muy esenciales, ¿no? Que está viniendo el contador, está viniendo alguien de finanzas, está empezando a asistir un programador. Y luego de ese bloque de personas de actividades esenciales, están llegando las personas que, uno, no tienen buen internet en su casa, no tienen un escritorio dedicado para poder trabajar. Por la situación, tenemos a los niños en la casa. Están los niños tomando clases, están teniendo sus videollamadas, está la mamá apoyando, pero también a veces la mamá trabaja. Entonces tú tienes que combinar con la mamá las actividades. De pronto visitan los tíos o los abuelitos que tienen muchísimos meses que no los ves, los tienes en la casa. Y entonces la casa en nuestra cultura mexicana, pues estamos acostumbrados a vivir como muéganos, todos juntos, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú tienes una videollamada y dices, ¿sabes qué? No me estoy pudiendo concentrar, me están interrumpiendo, necesito ir a un espacio seguro. Este es uno. Dos, que me quede cerca de mi casa. Y tercero, que cumpla con la confidencialidad y que cumpla con las exigencias que mi empresa requiere. No me podía hablar a una cafetería de temas confidenciales de la empresa. Entonces, si unes esas tres cosas, nos estamos encontrando que ahora las empresas están buscando los espacios flexibles para decir, oye, somos una empresa de 500 personas, quiero contratar espacio para 50. Quiero 50 escritorios dedicados para que las personas de mi compañía puedan asistir, si lo necesitan, a la oficina. Que tengan un espacio donde combinar de pronto su home office con un área de trabajo segura. Y que nosotros también nos sentamos seguros de que la información no se va a escapar. Entonces, estamos en un momento en el que está cambiando la manera en la que concebimos los co-workings. El co-working es el espacio donde tú llegas y te echas una chela y platicas, haces networking, etcétera. No, el co-working es un espacio con el que estás alternando tu home office. O sea, también nuestra naturaleza nos impide estar tantas horas en un mismo espacio confinados, cerrados. También necesitas un poquito de un espacio donde te dé luz, donde tengas circulación de aire natural, donde también de pronto te veas con compañeros de equipo con los cuales necesitas dialogar, ¿no? O sea, se estaba enfrentando muchísimo la industria de la creatividad, el poder lograr avanzar cosas que anteriormente las hacían de manera muy natural, estando frente a frente. Están recorriendo a muchos programas donde están colocando ahí los post-its para tener su proceso de design thinking. Están recurriendo a portales donde la gente está colocando la información y hacen ahora sus nuevos flujos ahí. Pero nuevamente nos siguen exigiendo. Entonces, pasando a la segunda pregunta, ¿estamos en crisis? Yo creo que sí, pero es porque nos están obligando a que se reinventen los espacios, a que se reinvente la oferta. La oferta tradicional únicamente de espacio de oficina, donde te dice, oye, pues son cinco lugares de oficina, una oficina de cinco y ya. Eso es lo que rentamos. No, le estamos ofreciendo a nuestros clientes que tengan la posibilidad de que esas cinco personas puedan entrar en cualquiera de nuestros espacios, que esas cinco personas puedan ir el día que ellos quieran y que esas cinco personas únicamente se reflejan como cinco lugares. Puedan ser 15 personas las que estén alternando esas cinco posiciones. Y, por supuesto, al estar al día y en la punta de lanza con temas de sanitización y de seguridad para nuestros clientes. Cuando tú entras a un espacio de CAO, te estás enfrentando no solamente a la clásica medición de temperatura, limpieza de manos y de pies, sino también a garantizar que durante tu convivencia dentro del espacio no corres el riesgo de poder contagiarte o contagiar a alguien más. Entonces, son esos pequeños detalles que son un diferenciador clave versus un espacio de oficina tradicional. Sí, te entiendo. Y me parece, mira, tienes creo que varios puntos que personalmente yo los veía un poco complicados, pero creo que tienes mucha razón en cuanto a la visión de negocios, el espacio, la necesidad de internet, la necesidad de cierta forma de privacidad, la separación de trabajo y también salir un poco. Bueno, veo varios puntos interesantes, Isaac. Ahora, yo me gustaría que me dieras, tal vez para terminar, algunos consejos. Como emprendedor, tú al final, al frente de CAO, ¿qué estás viendo? Dame tres, si se puede, tres consejos para, que te han servido para innovar, que te han servido en los negocios. Más allá de los tradicionales de, tú puedes, cree, confía en ti. ¿Qué nos dices? ¿A qué te has enfrentado? Y también, si aprovechando, nos puedes dar algún ejemplo, algún caso de éxito en los negocios. ¿Cómo lograste esto? ¿Y cómo fuiste avanzando? Y para ti, ¿cuál es una anécdota importante? Si nos pudieras ayudar con eso, estaría genial. Yo creo que el, el tema de, de emprendimiento, es algo que en nuestro país, se escribe de manera diferente. O sea, no es lo mismo emprender, en un país europeo, o en el mismo Estados Unidos, donde existe toda la certidumbre, y todas las garantías, de que tanto tu negocio, la seguridad alrededor de tu negocio, el mercado, etcétera, ya están muy, muy bien estabilizados, ¿no? O sea, muy bien plantados. Emprender en México, es un reto que, que multiplica hasta por cinco, o por diez. O sea, alguien que emprenden en nuestro país, tiene que estar dispuesto, a enfrentar, todas las adversidades, que nuestro gobierno, nos, nos pone encima, ¿no? A que, ante crisis como esta, como la pandemia, o como el terremoto, existen muchas incertidumbres legales, sobre cuál moverte, o a qué apoyos económicos avanzar. Entonces, de entrada, quien emprende en México, requiere, o debería recibir una doble felicitación, por, por hacerlo en el, en el camino complejo, ¿no? ¿Qué consejos puedo dar hacia ellos? Yo creo que el, el, el principal va mucho hacia resolver problemas. KAU nace, como una compañía, que resuelve la problemática, de muchísimos emprendedores, que querían tener una oficina, y querían tener una oficina, y las barreras de entrada para una oficina, son, son altas. Te piden una garantía inmobiliaria, te piden, eh, un aval, te piden fianzas, te piden mucha lana, que puedas dejar en garantías, etcétera. Entonces, nosotros al darnos cuenta, que existía esa barrera muy alta, para, para hacerte una oficina, creamos una compañía que, que resolviera eso poniendo las barreras muy bajas. Básicamente, que pueda hacerte una oficina de un día para otro. Entonces, cuando tú encuentras una manera de poder resolver un problema, ya estás empezando a generar valor. Entonces, es muy importante que el emprendedor identifique cómo genera valor en su cliente, no cómo genera valor en las personas que él cree que pueda ayudar. No, que encuentre un cliente, y, y que esa persona que, que está ayudando, la tome, y que le siga ayudando en el camino. Nosotros hemos ido encontrando en el, en el camino de caos, cómo ir generando mayor valor. Al principio generamos valor solamente en el cliente. Ahora también generamos valor en los dueños de los edificios. Y eso lo vas a descubrir en el camino. Entonces, el segundo consejo para, para el emprendedor es, contrata correctamente. Hacer una mala contratación te puede llevar meses, y no es que hasta años, para poder resolver lo que esa persona puede estar haciendo mal en tu equipo. Pero cuando contratas a las personas correctas, tu empresa crece a una mayor velocidad. Entonces, ten mucho cuidado en no hacer contrataciones malas. Y si la llegas a hacer como nos pasa a todos, pues trata también de resolver rápido, no quedarte mucho tiempo a la espera. Y la tercera parte, creo que es lo que se les complica básicamente a todos los emprendedores. es tener mucho cuidado en cómo configuras tu sociedad. Básicamente, es muy simple hacerte socios de tus amigos, y que en el camino, pues a veces las visiones llegan a cambiar, las prioridades de cada socio son diferentes. Entonces, es muy importante que tengas muy claras las reglas de qué es lo que quieres hacer, cómo quieres generar valor, y a qué personas quieres de socios, porque básicamente es un matrimonio. Entonces, si la gente se toma muy, con mucha precaución, el casarse, o andar con alguien, debes de hacer exactamente lo mismo para tus socios. Tener mucho cuidado y ver que compartan tanto valores, que compartan el riesgo, y que juntos estén dispuestos a entrarle con las obligaciones que conlleva tener una empresa. Una empresa no solamente es tener derechos sobre la parte económica, sino también es tener obligaciones sobre todo lo que la empresa pueda comprometerse o generar. Me parece muy, muy puntual e interesante esto que nos dices. Me falta la anécdota, pero qué bueno que hacemos esta pausa, para más allá de que nos platiques un caso de éxito tuyo. Bueno, nos diste ya varios, creo. Claro. Pero algo que recuerda es que te, cómo venciste alguna adversidad en los negocios. Me gustaría preguntar a la audiencia, ¿ustedes estarían dispuestos a usar un coworking? ¿A ustedes les sumaría estar en un espacio como este? Pónganme si usaría un coworking o no lo usaría un coworking. Y en un momento más los leo. ¿Les parece bien? Saben que aquí leemos todos sus comentarios. Y también díganme si les está gustando la entrevista. Ya estamos en la parte final. Y nada más me gustaría entonces, alguna anécdota que nos dijeras, cómo resolviste un tema, cómo lograste algo, tanto éxito como fracaso, mi estimado Isaac. Yo creo que puedes ver si fue un éxito ya con el paso del tiempo, ¿no? Justamente hace ya tres años, en el temblor del 19 de septiembre de 2017, perdimos un inmueble. O sea, brincamos de tener un coworking pequeño a tener el primer CAO en forma grande. Hicimos un CAO de 4,400 metros. Nos rentaron oficinas desde áreas de innovación como Coca-Cola, empresas de bitcoins, escuelas, muchísimos emprendedores, empresas más grandes al nivel de un banco. Y de un día para otro lo perdimos todo por un temblor, o mejor dicho, por un terremoto. Y eso nos hizo replantearnos nuestro modelo de negocio y nos hizo levantarnos desde cero para volver a colocar la empresa en donde está hoy en día. Hoy en día tenemos poco más de 13,000 metros cuadrados después de haberlo perdido prácticamente todo hace tres años. La confianza fue 100% en el equipo de trabajo. En ese momento, cuando estás en una crisis, los socios llegamos a pensar de manera diferente, nos llegamos a conflictuar. Pensamos que el mejor camino puede ser hacia la izquierda, alguien dice que es hacia la derecha, etcétera. Entonces, lo único que te dice si fue exitoso o no fue exitoso es el tiempo. Y hoy día a tres años de lo que sucedió en ese terremoto, te puedo decir que la decisión correcta de haber apostado por el equipo, y eso lo hicimos muchos socios, apostamos por las personas que contratamos, apostamos por la inversión en capital humano, la inversión en entrenamiento, la inversión en el staff de CAO, para salir adelante de la situación a la que nos enfrentamos. Hoy día estamos en diferentes partes de la Ciudad de México, estamos explorando ubicaciones fuera de la, al interior de la República, y esto ha sido básicamente porque tenemos un equipo muy, muy competitivo. Entonces, lo que les puedo decir es eso, lo que creíamos que era un fracaso, que fue el haber perdido una unidad de negocio, y por supuesto, haber perdido toda nuestra inversión realizada en ese inmueble, hoy día encontramos un modelo de negocio, que si no hubiera sido por el temblor, no lo hubiéramos encontrado, nos hubiéramos quedado en el modelo tradicional de espacio colaborativo, y gracias a que el temblor nos cerró y nos hizo caer, encontramos este nuevo modelo, que es el que nos ha estado permitiendo crecer a mejores números, y a tener a más clientes y más gente contenta dentro de CAO. Oye, qué interesante, de verdad lo que me dices, creo que este tipo de anécdotas nos sirven a todo, y creo que tú pones un punto clave en la mesa, el talento, capacitar a las personas, creo que es interesante, pero no sólo interesante, creo que nos ayuda a quienes estamos en este mundo de empresas, negocios, agencias, comunicación, a saber la importancia, tú dices, tengo un equipo competitivo, pues es lo que te hace salir adelante, es lo que creo que nos pones, al final la teoría que vemos, nos la estás poniendo en un claro ejemplo, Isaac, permíteme leer los comentarios, dice Gilberto Guillén, nos manda saludos, ¿cómo estás querido Gil? Gaby Medina dice, buenas tardes, yo no lo utilizaría, ok, Diana Villegas dice, yo sí usaría un coworking, Yareni González, un fuerte abrazo, dice, yo sí lo utilizaría, bueno, creo que hay distintas opciones o comentarios divididos, permítanme, déjenme ver quién más está comentando, en un momento más los leo en las distintas redes, y gracias, bueno, Estafeta, AVE Estudio de Comunicación, presentes por aquí, recuerden ponerme el nombre de su empresa, para saludarlos, y para agradecerles, y bueno, gracias, Yasmín Mesa, también dice, ella no lo utilizaría, y bueno, en un momento más, si les parece, regreso para ver si les gustó, o no la entrevista, y Isaac, para cerrar, ¿dónde los podemos encontrar? ¿cuántas unidades tienes? ¿en dónde están ubicados? sus redes sociales, me podrías dar un panorama, de ustedes, en este aspecto? Sí, mira, tenemos un CAO, en Avenida Insurgentes, esquina con Londres, pueden encontrarlo como CAO Juárez, en el número Londres 61, tenemos otro CAO, en la colonia Granada, en Cervantes, número 35, 35 y 31, también tenemos otro CAO, en la colonia San Pedro de los Pinos, muy cerca de la colonia Nápoles, en Revolución 356, y tenemos otro, otro estilo de CAO, llamado CAO Enterprise, que armamos para compañías grandes, y esto lo tenemos en diferentes ubicaciones, en la Ciudad de México, los invito a que visiten el sitio de CAO, es C-O-W, punto, tech, tech se escribe T-E-C de casa, H, y particularmente, es, es, es cao.tech, porque, en los inicios de CAO, CAO estuvo muy orientado a puras empresas de tecnología, entonces, el ecosistema de innovación, de emprendimiento, de desarrollo de software, de aprendizaje, es muy normal, dentro de los espacios de CAO, entonces, es muy normal, que para emprendedores, como, como tu auditorio, encuentren muy buenos aliados, muy buenos proveedores, y hasta clientes, dentro de los espacios de CAO, es muy normal, que un cliente de CAO, haga networking, con, con alguno, con algún otro miembro de la comunidad, y que juntos, enfrenten, esta crisis económica, en la que, estamos inmersos todos, y juntos, encontrar estas oportunidades, que por sí solas, en nuestras casas, no se nos van a aparecer, de un día a otro, necesitamos salir al mundo real, y, intercambiar ideas con, con gente, también, algo muy padre, que uso dentro de CAO, es que, programas como, como el tuyo, así como podcast, se graban dentro de nuestros espacios, por, por el buen internet que tenemos, es muy normal, que, que, que varios podcasts, se graben, desde nuestras instalaciones, y también así, muchísima gente, nos ubica, dentro de, 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 de internet, y de, y de redes sociales, entonces, también pueden seguirnos, en nuestras cuentas, de Instagram, y de, Facebook, como CAO DF, CAO DF, pues amigos, ya lo escucharon, dice, quiero leer, gracias María Romero, que nos está viendo, y también, dice Efren Echeverría, un fuerte abrazo, Efren, dice, siento que en un coworking, hay mucho tráfico de personas, de muchos lados, mi duda es, sobre la higiene, y limpieza, por el COVID, creo que ya, un poco nos dijiste, pero no sé, si quisieras reforzar algo, Isaac, yo creo que es, es muy importante, poder diferenciar, entre un coworking, chiquito tradicional, o sea, como nacieron los coworking, si, era una casa, en la condesa, o un, o un edificio pequeño, en la, en la colonia, eh, eh, Roma, y toda la gente amontonada, y juntos, no, hoy día, justamente el reto, para todas, para toda nuestra industria, y nuestro gremio, es el, es el replanteamiento, de los espacios, para que se den, se den una idea, el CAO de, de Cervantes, o el CAO de Juárez, o de Revolución, estamos hablando de más de, cuatro mil metros cuadrados, de oficinas, de espacios, abiertos, de espacios ventilados, entonces, tú como, como coworker, como parte, miembro de la comunidad, no tienes acceso, únicamente a una oficina, confinada, con otras cuatro personas, de frente, no, realmente tienes acceso, a un inmoble, que tiene más de mil metros cuadrados, de áreas comunes, y de áreas abiertas, entonces, si tú llegas con tu computadora, a trabajar, realmente la gente, no solamente llega a su oficina, a trabajar, sino también llega, y está en una terraza trabajando, está en un patio, en una sala de juntas, en una cabina de llamadas, en una cabina de conferencias, en una sala de reuniones, en un silloncito, en una cafetería, o sea, hay N cantidad de espacios, donde la gente se puede, sentar a trabajar, todos manteniendo su sana distancia, y sentirse, y sentirte en un ambiente, más confortable, porque tienes, tanto luz natural, como aire limpio, circulando todo el tiempo, entonces, los invito a que se den una vuelta, a todos los miembros de tu auditorio, les podemos regalar, días en cortesía, si comentan, que vienen de, de, de esta transmisión, y con muchísimo gusto, los invitamos a que conozcan el espacio, que se salgan un poquito de sus casas, y que sigan combinando, su home office, con un espacio seguro, de oficina, para que sigan haciendo la creatividad, y sigan conectando ideas, y sigan conectando a personas, muy bien, pues te agradecemos, por toda esta visión, que nos estás dando, Isaac, gracias por estar aquí, y bueno, compartirnos, que está pasando, con los co-word, nos dices, bueno, si crisis, pero, nos están obligando a renovarnos, gracias, que tengas muy buena tarde, y un fuerte abrazo, cuídate mucho Miguel, gracias, hasta luego, amigos, que les pareció, esta entrevista, y un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo,